¿Quiere pagar todo? No, no habrá... Aquí se pagan. Impuestos que le llegan a la reina de Inglaterra. No. Libre de impuestos. ¿Qué? Sí. Lo llevaré... de contrabando. Le haré un comentario. Los cigarrillos... son malos. Provocan cáncer. Mi tera un fumador empedernido. Le dio cáncer en la boca y le cortaron la lengua. Algunos malditos americanos vienen con sus compañías de cigarrillos y se vuelven ricos vendiendo cáncer y cortando lenguas. ¡Eso hacen los cigarrillos! Gracias.